El cine nacional en los últimos años ha tenido un auge impresionante y la cantidad de producciones por mes ha hecho que los colombianos tengan una gran variedad de películas para escoger. Sin embargo, los números en asistencia a las salas de cine no son favorecedores para la industria. Hoy en Expresión Visual conoceremos el programa de distribución de películas independientes Forum. Bienvenidos. Hoy nos acompaña vía Skype desde Bogotá Felipe Guerrero, el director de cine colombiano. Su más reciente película fue Oscuro Animal y hoy nos viene a hablar sobre este programa de distribución de cine independiente Forum. Bienvenido Felipe a Expresión Visual. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Felipe, hoy me gustaría entonces que empecemos hablando en el programa sobre este auge del cine nacional. Un poco hablé yo al inicio del programa sobre esto, sobre la cantidad de ofertas que tienen los colombianos para ver cine nacional gracias a la ley de cine que conocemos hace poco. Sí, pues mira, a ver, la ley de cine ha impulsado la producción y con ello entonces efectivamente como dices hay mucha mucho cauce de películas que llega a las salas de cine y hay muy pocos espacios porque la mayoría de los espacios son ocupados muchas veces por las mismas películas que se sobre promocionan obviamente para que tengan más espectadores y entonces ocupan muchas salas. El cine colombiano logra una parte de ellas, algunas películas más y otras menos y otras completamente invisibilizadas. Entonces el programa Forum viene a... no viene obviamente a competir, no se trata de competir, sino de generar un espacio para estas películas que son un poco unas que están digamos en las... como en los bordes de todo este gran movimiento y salen como estrenos nacionales también, pero en una propuesta de curaduría, que quiere decir un proyecto con una línea editorial o conceptual que las acumula y en... son siete películas, cinco de ellas estrenos y una sesión retrospectiva donde tomamos Chircales, una película de hace 50 años aproximadamente, salió entre el 68 y el 72, y... venimos a instalarla digamos desde una... como un llamamiento histórico, ¿no? como si fuera un faro que ilumina también estas... este presente, ¿no? es una película histórica a nivel latinoamericano y nos parece que se conecta muy bien con estas propuestas de estos jóvenes realizadores al día de hoy. Frente digamos a este panorama de la gran cantidad de películas que podemos tener mes a mes los colombianos, producciones nacionales, tenemos la reacción del público y la asistencia a las salas de cine que no tienen nada que ver con esta gran cantidad de producciones porque los colombianos no van a ver el cine nacional. Hablemos sobre esto, ¿será que los colombianos o el público nacional se quedó con la idea de antaño donde las películas solamente tenían una temática y no le han dado la oportunidad a las nuevas producciones? Pues, no sé, creo que nuestro proyecto Fórum, desde Mutoquino, desde la empresa distribuidora que se encarga de este proyecto, obviamente es un raciocinio, también es como una... como una puesta en claro, no solamente de cómo se distribuye, sino cómo se difunde, y estas películas también proponen ciertas maneras también de creación, de producción completamente diferentes, con metodologías totalmente, digamos, por llamarlas de una manera pues, un poco más fuera del canon, digamos. Entonces, pues, estas películas también necesitan acercarse al público de una manera diferente, es decir, no puedes comunicarlas o no puedes tratar de difundirlas como si estuvieras hablando, no sé, de una película grande empujada por Caracol. Entonces, esto hace que, entonces, que hay... volver a pensar las maneras de comunicar y de llegar al público para que entienda que el cine colombiano tiene muchísimo que ofrecer, no solamente en sus historias, en su capacidad de contar historias, sino también en su, digamos, digamos, en su capacidad de poder inventar un lenguaje o de poder ir a la búsqueda de un lenguaje donde esas historias lleguen al público y, digamos, lo... 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 lo capturen, ¿no? Pienso que esa es la gran diferencia de pensamiento que el público tiene que empezar a entender, ¿no? Que no depende de... de como de la... de la... de la gran dilocuencia, del... del impulso, digamos, promocional de una película, sino también hay ciertas películas que circulan por ahí, que están fuera de estos estándares y que son completamente, digamos, importantes que el público las vea, ¿no? Justamente porque tienen adentro una... como una... una carga emotiva novedosa y una manera de entender el cine y de expresarse artísticamente. Estos autores expresan de una manera que... que... pues que es muy rico en... en el... en el... en el horizonte de la cartelera, seguramente. El Ortick de en el... en el... en el... El Ortick de en el... El Ortick de en el Rodick de en el que vemos... El Ortick de en elcontro extraedetta. ¿Qué pena, madre, este disfraz? Incluso entre los muertos tuviste que buscar a otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Es tratar de ir en contra de esta manera de entender los estrenos como un único primer fin de semana y después la película desaparece. Creo que si bien es una manera corriente de negociar contigo la cantidad de tiempo que tu película está en esa sala, creo que en primer lugar es un pensamiento que hay que elaborar de una manera un poco más global, entender que un proyecto como Forum es un proyecto que se instala en el segundo semestre, pero siempre nuestra intención es ir moviendo todo ese programa, toda esa serie de películas también a lo largo del segundo semestre y tratar de que se entienda que el arrastre tiene una medida en el tiempo mucho más extensa, porque se logran de todas maneras encontrar lugares no solamente de proyección sino también de discusión y ese es uno de los objetivos que tiene este programa. Bueno, como nos menciona, tenemos ahora entonces este programa de distribución de películas independientes que le da la oportunidad a ella de tener otra ventana de exhibición y llegar a otros públicos. ¿Cómo es la selección de las películas que hacen parte de Forum? ¿Cuáles son los parámetros que deben seguir para poder estar allí? Pues, a ver, esto, como te decía antes, esto nace desde esta empresa de producción y distribución que se llama Motokino, desde la cual yo me encargo de hacer estas curadurías, estos programas de distribución, este ya es el cuarto programa que hacemos, siempre focalizado en cine colombiano, de autores que conciben el cine de una cierta manera y sus miradas y sus gestos, digamos, sus gestos creativos, yo siento que entre sí se conectan y considero que en los cuatro programas hay un sistema, hay como una generación de autores que están haciendo las cosas de una manera diferente. Entonces, este cuarto programa, digamos, viene un poco, digamos, es como la continuación de este proceso. Quisimos que se tratasen de estrenos porque, digamos, justamente el privilegio de tener unos estrenos hace que exista, digamos, como si fuera una flor nueva, algo fresco, digamos, en las salas para ofrecer. Nos permite también desde un punto de vista de lanzamiento, de comunicación, entrar a las salas como si fuera un gran festín de estrenos, lo que ha hecho también que el programa se presente de una manera diferente. Es muy interesante también, digamos, la idea de concebir estrenos, no solamente largometrajes, sino también de sesiones que incluyen mediometrajes y cortometrajes, como es el caso de la sesión de Mariana, de Chris Wood y la Bush de Camilo Restrepo. Y las obras que están ahí, digamos, son procesos creativos que yo de alguna manera he acompañado en los últimos años. Tres de esas, de esas, digamos, dos largometrajes y un mediometraje, interior de Camila Rodríguez, nacimiento de Martín Mejía y Mariana de Chris Wood, son procesos en los que yo he participado como montajista. Conozco la manera con la cual estos autores enfrentan, digamos, el pensamiento de hacer una obra. Con Nicolás Rinconjil y con Camilo Restrepo también he estado involucrado en procesos creativos. Y La Torre de Sebastián Múnera fue una película que llegó, digamos, en un momento en el que queríamos completar un proyecto un poco más grande. Era la película que nos hacía falta y después de verla, analizarla y de hablar y establecer relación, digamos, con su director, nos pareció que entraba dentro de lo que nosotros queríamos armar y así se completó. La idea de la sesión retrospectiva también viene desde los, desde el principio de lo que fue, digamos, el inicio de la curaduría, hace seis meses, cuando yo empecé a trabajar en esto, a tener desde el año pasado. Y se vio motivada por una invitación que me hizo la Cinemateca Francesa en París a programar junto con mi obra Oscuro Animal, una obra retrospectiva que para mí fuera importante en la historia del cine colombiano. Y quise hacer mención, digamos, programar Chircales de Marta Rodríguez, porque me parecía que su espíritu todavía seguía válido, ese espíritu que había tenido junto con Jorge Silva, un espíritu de hacer un cine, digamos, con una mirada política, social muy importante y por otro lado, un fuerte imprinting, digamos, vanguardista en la manera de hacer la película y con unas búsquedas sonoros musicales muy interesantes. Así que me parece una película que, como dije antes, es como un faro retrospectivamente y espacialmente, digamos cronológicamente, que se conecta con estas obras y entonces así se fue dando la curaduría, en esos diálogos, en esas, como en esa visión, como si se tratara de una postelación. Me parece muy importante mencionar que el interés desde Muto Quíno, de estas curadurías, es un interés por defender este rico sistema de voces de estos autores. No tanto sus películas como obras, que sí son importantes, pero la manera con la cual ciertos autores, esta generación de autores colombianos, se expresa de una manera diferente, digamos, busca, se cuestiona, piensa el cine, privilegiando sobre todo, digamos, una motivación lingüística, ¿no? Es decir, ¿cómo escribo, cómo hago, cómo me enfrento ante una idea, ante una emoción? Y creo que todos esos autores lo tienen. ¿Qué pena, madre, este disfraz? Incluso entre los muertos tuviste que buscar a otro. ¡Gracias! 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 Y se quedan ahí hasta que, en cualquier momento, buscan otra vez la luz y salen. Como las pesadillas, muestra que ella no se encuentra. Bueno, usted nos mencionaba al inicio que estamos en el cuarto programa de Forum. ¿Cuántas películas han logrado ser parte de este programa de distribución? No, en Forum son siete películas, cinco estrenos y dos que hacen parte de una sesión retrospectiva, digamos dos cortos o un medio metraje y un corto, es decir, son siete películas. Y precedentemente hemos hecho programas con menos cantidad de películas. Esta es la primera vez que incluimos tanta número, digamos. Tenemos entonces como parte de Forum para Distribución a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. ¿En qué lugares o qué horarios van a poder las personas encontrar estas siete películas? El fin de semana, digamos, del 6 de septiembre, ahí estaremos por dos fines de semana consecutivamente con funciones estables en Bogotá, en la Sala Tonalá y en Babilla, en Medellín en el Museo Arte Moderno y en Cali, en la Tertulia. Y después estaremos con funciones más desperdigadas en la última quincena y después volvemos a otras funciones más en las salas alternas y en otras salas más también. Bueno, hay un valor añadido muy importante que tiene Forum y es que en estas proyecciones las personas que vayan a verlas van a tener la oportunidad de tener al director ahí, conversar con él, escuchar sus experiencias de producción. Hablemos sobre esto porque me imagino que le va a interesar muchísimo a los espectadores. Sí, 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 claro. Digamos, se suele organizar estas funciones con presentaciones con los autores para que el público pueda, obviamente, establecer contacto con los directores, con los autores, pueda preguntar, pueda expresar lo que sintió. Digamos, son los momentos más ricos de las presentaciones. Felipe, me gustaría entonces que le recordemos a las personas dónde deben ingresar para poder tener toda la información detallada de cronogramas, de días, de horarios, de lugares para que no se pierdan esas proyecciones de Forum. Toda la información, toda la información sobre Forum se encuentra en las redes bajo el nombre de arroba mutokino, M-U-T-O-K-I-N-O, arroba mutokino. Ahí se encuentra toda la información de las proyecciones, del trabajo que estamos llevando a cabo en distribución, también en producción y, obviamente, digamos, algunos contenidos extra que tienen que ver con Forum y sus películas y sus autores. Felipe, me gustaría entonces que les hagamos una invitación a los televidentes del Canal 14 de Expresión Visual para que acudan, ya sea en la ciudad de Bogotá, Medellín o aquí en Cali, a ver las siete producciones que hacen parte de Forum. Invitar a los espectadores a que se acerquen a las salas, a disfrutar de estas producciones que los dejarán muy contentos y yo creo que los va a dejar con algo adentro que no tenían antes. Felipe Guerrero, muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa Forum de Distribución de Películas Independientes. Esperamos que las personas entonces acudan a verse siete películas nacionales. Perfecto, gracias, hasta luego. Y ustedes en sus casas ya lo saben, tienen otra oferta para que puedan disfrutar del cine nacional, se trata de Forum y estas siete películas independientes. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. Chao. 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 Chao.